Música A punto de empezar nuestra gira 9 días por la Patagonia Estamos preparados Para esta hermosa gira del sur argentino Allá vamos con toda la onda Arrancamos, me quedo sin raya en el culo tour Arrancamos, me quedo sin rosa Arrancamos, me quedo sin rosa Llegamos Dejar la almohada En el nick Después de 4 horas de viaje y la voz Como la verán, destruida por el rock Llegamos a un lugar paradisíaco Como es Bariloche Que siempre nos recibe bien Cerveza local Negra Increíble Unos trucos Unos trucos al ajedrez No, yo no lo juego porque estoy muy cansado mentalmente Pero... Una buena defensa Como podemos cubrir el pelotudo del rey Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Que vos haces esta defensa Te cagan Pero ante una persona Que no se debe jugar Hacemos esta defensa Lo tendrás contra los testigos Porque te puede... Te vas a limpiar acá Te vas a sacar para comer Acá Tienes un montón de oportunidades Aparte Se supone que ya está Listo No doy más explicaciones Si tú es así Saca vos Que la mierda Que lo sufra feliz Que lo cumpla Sierrino Que lo cumpla Félix ¡Bien! 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 ¿En qué locaciones te confiando ahí? ¿Sí, no? Gracias ¡Gracias hermano! ¡Bien! ¿Qué tal? ¿No la cortó todavía? ¡Gracias! ¡Gracias! 6 de la mañana, rumbo para Chimpalo. Terminó el show de Bariloche. Unos 900 kilómetros. ¡Buen día! ¡Gracias! 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 6 de la ciudad para poder entrar en el documento. El acto www.curc.pienti.tv Pero ese no es el problema, ¿cuál es el contrato? ¿Un escote de la conductora? Está bien, ¿eh? Pero la segunda sorpresa es la presencia del coronel Steve Optin como oficial técnico de vuelo. Estamos en la Municipalidad de Chimpay por tocar, falta poquito ya, segundo show de la gira, aquí en Río Negro. ¡Vamos Río Negro! 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 Es una especie de locomotora pequeña con la cual la gente de trabajo trabajaba la tierra. La leña va ahí. Era la leña especial. Dacheros Gay con mucha fuerza. Ellos sabían qué árbol era tierno para arar la tierra, ¿sabes? Quiero filmar cuando se caigan. ¿Viste? Patina. ¡Para que se caiga el motor! Tengo un Đ metro amarillo... Ah, voy a cagarle un golpe en cualquier momento. Es en el tobillo. Es todo lo que pone la relación. ¡Ahí está el tobillo! Con vomito��se no se caiga ninguno. Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea ¡Ustedes, Catrilo! ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Ey! Gracias, loquitos. Gracias. ¡Otra! 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 ¡Aquí era chico! ¡Más que el líder! ¡Ah, es la mierda! ¡Frey Kruger, boludo! Mirá por acá. Hasta este vivo está más lindo así, ¿eh? Te favorece, ¿eh? Sí, la verdad que yo no quedaría así. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en un lugar que se llama La Paz, Mendoza, era un atleto, no sé, residencial, tiene baño privado, calefaccionadas, ¿qué más tiene? A ver, TV y eso, no tiene gimnasio ni otras cosas más. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, bueno, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno. Ah, 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 bueno.